El Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga Y yo les daré alivio Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso Porque mi yugo es suave y mi carga ligera Una semana antepasada, el Señor nos hablaba Acerca de la paz La paz que nos da, que es totalmente diferente A la paz que nos da la sociedad Más que paz, la sociedad nos da tranquilidad Al saber que la inseguridad se ha estado contrarrestando Nos ha mostrado como podemos vivir Con esa tranquilidad de saber Pues que podemos andar en nuestras calles con seguridad Pero la paz que el Señor nos da Es una paz que viene a apacentar todos nuestros sentimientos Todas nuestras emociones A darnos una esperanza A darnos un hálito de vida Ante la adversidad, ante las dificultades Una paz que nos ayuda a comprender que tal vez los problemas no se acaban Pero que nos da la fortaleza de sobrellevarlos De afrontarlos Hoy el Señor nos dice Vengan a mí todos los que están fatigados Y acudados por la carga Dios ya había manifestado esta acción Mucho tiempo atrás En la libertad del pueblo de Israel De la opresión de Egipto Dándoles un libertador José Aquel que los sacaba de la opresión Y los llevaba en camino a la tierra prometida Hoy a través de Jesús Jesús vuelve a ser lo mismo Contigo, conmigo, con todos aquellos Que escuchan su palabra Y la ponen en práctica Nos da esa libertad De despojarnos de todo aquello que nos agobia De todo aquello que nos entristece Deshacernos de todo aquello que nos ata Y nos causa Diversas circunstancias en nuestra vida Es confiar plenamente en el Señor Tomen mi yugo sobre ustedes Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso Es aceptando la voluntad de Dios Es practicando Sus enseñanzas Donde nosotros vamos a encontrar Ese descanso Esa paz Esa tranquilidad Porque el yugo del Señor es suave Y su carga es ligera Depositando todo aquello que nos aflige Todo aquello que no nos deja estar en paz Ponerlo en las manos del Señor El Señor nos va a dar la paz Y la tranquilidad que necesitamos Acudamos a Él Él siempre atiende todas nuestras necesidades Está atento A todo aquello que nosotros podamos pedirle Pero hay que confiar en Él Hay que depositar nuestra fe En el mismo Señor Jesucristo Para que sea Él quien obre día con día Y que sea Él mismo Quien escuche nuestra oración Y la atienda La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y su familia Y permanezca para siempre ¿Suscríbete al canal? ¡Gracias!